2023 ha terminado, y un nuevo año está por comenzar. Para esperarlo con entusiasmo, hoy te presento las películas y series imperdibles del 2024. El fin del reciente universo animado de DC Comics llega a su fin con la primera parte de la crisis en tierras infinitas. Para dar paso al universo animado de James Gunn, duró relativamente poco el Tomorrowverse. La película saldrá el 9 de enero. El primer spin-off de una serie de Disney Plus es protagonizado por Alacoa Cox, quien fue Echo en la serie Hawkeye. Será la primera vez que todos los capítulos estarán disponibles el día del estreno, como lo hace Netflix. La serie tiene emocionados a algunos fanáticos por el tráiler más sangriento y violento en comparación con otros proyectos del UCM. Charlie Cox y Vicente D'Onofrio regresan en sus personajes de Daredevil y Kimping respectivamente. Echo estará disponible en Disney Plus a partir del 10 de enero. 20 años después, la historia de chicas pesadas regresa en forma de musical, con nuevas actrices dando vida a jóvenes que intentan sobrevivir a la jungla escolar. Protagonizada por Angry Rise, la película está prevista para el 11 de enero. La cinta cuya protagonista es interpretada por Emma Stone, narra el alucinante viaje de una joven mujer traída de vuelta a la vida, que está ansiosa por conocer el mundo, explorar su intimidad y descubrirse a sí misma. Llena de elementos surreales, de humor negro y de un estilo extravagante, es una de las películas imperdibles rumbo a la gala de los Oscars. Pobres Criaturas llega a Latinoamérica el 25 de enero. Sony sorprende al lanzar el mismo año, tres películas de su universo arácnido sin un Spider-Man definido. La primera de estos estrenos es Madame Web, protagonizada por Dakota Johnson y por las jóvenes actrices Sidney Swindley, Celeste O'Connor e Isabella Merced, en los papeles de distintas Spider-Womans, que tienen como misión proteger al bebé Peter Parker. Madame Web llega a los cines el 14 de febrero. Luego de una desastrosa adaptación en cines en 2010, la historia de la popular serie animada vuelve para posicionarse como una serie live action en Netflix. La leyenda de Aang sigue al último sobreviviente de los nómadas del aire, quien deberá restaurar el equilibrio en el mundo entre las tres naciones restantes, la tribu del agua, el reino tierra y la nación del fuego. Avatar la leyenda de Aang estará en Netflix a partir del 22 de febrero. Después de retrasos en su estreno, Doom Parte 2 llegará a cartelera para seguir contándonos la épica historia del príncipe Paul Atreidas, quien planea vengarse de aquellos que conspiraron para destruir a su familia, con ayuda de las tribus nativas del desértico planeta Arrakis. Retoman al elenco Timothy Chalamet, Zendaya y Javier Bardem, mientras integran actores como Flores Pugh, Austin Butler y Christopher Walken. Doom Parte 2 está previsto para el 29 de febrero. Poe regresa a las aventuras para encontrar a su sucesor como guerrero dragón, a la par de enfrentarse a Camaleona, un personaje capaz de adoptar la apariencia y poderes de sus contrincantes. La cinta cuenta con el gran regreso de Tai Lung, quien probablemente se unirá a Poe para detener a esta villana Cambioformas. El inicio de esta nueva trilogía de Kung Fu Panda llega a los cines el 7 de marzo. Godzilla y Kong son los héroes que la humanidad necesita en este mundo ficticio donde en el núcleo de la Tierra habita la amenaza que los titanes se enfrentarán en épicos mecamadrazos. Con más acción de monstruos y menos historia de humanos, la nueva película del MonsterVerse llega a los cines el 11 de abril. Esta comedia de acción, protagonizada por Ryan Gosling, encarna a Colt Severs, un doble de riesgo que acepta a recañadientes investigar la misteriosa desaparición de una estrella de cine que resulta ser su exnovia interpretada por Emily Blunt. Esta película dirigida por David Lynch, que realizó Deadpool 2 y Tren Bala, se estrena el 2 de mayo. John Krasinski vuelve como director en una propuesta diferente a Un Lugar en el Silencio. La cinta consiste en una comedia fantástica sobre una niña con la capacidad de ver a los amigos imaginarios de las demás personas. Estelarizada por Ryan Reynolds, acompañada por un elenco multiestelar de voces, entre las que se incluyen Emily Blunt, Matt Damon, Aquafina y Steve Carell, estará disponible en cartelera el 17 de mayo. 300 años después de la última película de esta saga, la sociedad de los simios es predominante en el planeta Tierra, mientras que los seres humanos han vuelto a su estado primitivo. Sin embargo, cuando el tiránico simio Proximo Caesar empieza a construir un imperio por medio de la esclavitud de otros clanes y ser el simio que redescubrió la electricidad, un joven chimpancé decide aventurarse en búsqueda de un camino distinto para su especie y de paso, un provenir para los humanos dejados a la sombra. El inicio de otra trilogía del planeta de los simios se estrena el 24 de mayo. Y el mismo día, por parte de Sony, llega a la pantalla grande una adaptación del icónico gato naranja, amante de la lasaña y hater de los lunes. Este felino vivirá una aventura lejos de casa al lado del animoso perro Odi y del felino callejero Bic, que resulta ser el distanciado padre de Garfield. Chris Pratt le dará voz al gato Garfield en la versión en inglés, Los visuales de la película en base al tráiler encantó a las amantes de los gatos y de la animación. Te recuerdo que Garfield se estrena el 24 de mayo. ¿Intensamente necesitaba secuela? Pues por todas las cosas desastrosas que ha pasado Disney, se ordenaron secuelas de los proyectos más benéficos que le pertenecen al estudio del ratón, desde Marvel hasta Star Wars. Y lastimosamente, Pixar con esta secuela sobre las emociones que habitan la mente de un adolescente. Riley, ahora con 13 años, se enfrenta a experimentar nuevas emociones como la ansiedad. ¿La ansiedad es una emoción? Bueno, en fin, el director de la primera cinta no regresa debido a que ocupa el puesto de CDO en Pixar. En cambio, Intensamente 2 será la ópera prima del director Kelsiman. Ojalá esta cinta llegue a sorprendernos como lo hizo en la primera entrega y que ayude a Pixar a salir a flote después de que se decidió lanzar sus estrenos en Disney+. Esta secuela se estrena el 14 de junio. Escrita pero ya no dirigida por Krasinski, tendremos la tercera entrega de la terrorífica saga Un Lugar en el Silencio, que sería como precuela de las dos películas anteriores. Con nuevos protagonistas, A Quiet Place 3 podrá ser vista en cartelera a partir del 28 de junio. Poco se sabe del regreso de nuestro villano favorito Gru y de sus minions, pero es un hecho de que esta cuarta entrega de la popular saga animada puede ser el estreno animado más exitoso del verano. Lo más reciente de esta franquicia fue el corto de Vector antes del estreno de Patos por parte de Illumination y las declaraciones sobre de crear mejores historias, además del rumor de que todo este tiempo los proyectos de Illumination comparten un universo. O algo así. La cuarta parte de Mi Villano Favorito está prevista para estrenarse el 3 de julio. El único estreno de Marvel Studios del año es protagonizado por Ryan Reynolds, de regreso en el traje de Deadpool, junto con otro regreso emblemático del antiguo universo de mutantes de Foxy, Wolverine de Hugh Jackman ahora en Expandex amarillo. El dúo soñado de Ryan Reynolds por fin hará equipo en lo que se espera, una aventura llena de violencia y burla característica del mercenario Bocasas. ¿Recuerdan la cantidad exagerada de personajes que supuestamente saldría en el multiverso de la locura? Pues tal vez ahora sí se cumpla, pero hay que poner los pies en la tierra y no poner altísimas expectativas, pues entre más arriba más dura es la caída. Deadpool 3 se estrena el 26 de julio y el tráiler, esperemos, llegue durante el Super Bowl en febrero. La segunda película del Sony-verso, Arácnido, sin Spider-Man, es protagonizada por Aaron Taylor-Johnson, como Kraven el cazador. Sergei Kranovic, el mejor cazador del mundo, quien después de ser mordido por un león, adquiere sus habilidades. Neta, así como lo escucha. Si Spider-Man lo mordió una araña, creo que quien propuso la idea en Sony le pareció lógico que el tipo que viste con pieles de león, sea mordido por uno. Sin algún mínimo nivel de entusiasmo, la película de Kraven llega a la pantalla grande el 30 de agosto. Simplemente Agatha, porque a cada rato se cambia el título del segundo spin-off de una serie de Disney Plus por parte de Marvel Studios, es protagonizada por la bruja Agatha Harness, que vimos en WandaVision. Que rumores dicen, dicen, que es la antesala de una película en solitario de Scarlet Witch. Volvemos a Westview, donde la bruja quedó al final de WandaVision, y también veremos a Wicca, hijo de Wanda, quien le da vida es el actor Joey Locke, que protagonizó Headstopper. ¿En serio alguien realmente quería una serie de Agatha antes de, no sé, una de Nova, Gods Rider o la segunda temporada de Moon Knight? La serie de Agatha llega en algún punto del otoño de este 2024. Malcolm Keaton, Winona Ryder y Tim Burton regresan en la segunda entrega, ahora con la integración de la actriz Jenna Ortega. El elenco incluye también a Catherine O'Hara, Willem Dafoe y a Monica Bellucci. El estreno de la cinta de Beetlejuice 2 está previsto para el 6 de septiembre. Joaquin Phoenix, de regreso en el papel de Joker, comparte escenario con Lady Gaga como Harley Quinn, aún sin tráiler y con algunas imágenes promocionales, esta es la única cinta de DC que se estrena en 2024. ¿Podrá ser un éxito como la primera parte? La secuela de Joker, del director Todd Phillips, se estrena el 3 de octubre. La primera temporada de Arkane nos tomó a muchos desprevenidos, le dimos una oportunidad a la animación espectacular, y ahora esperamos con gran entusiasmo la siguiente temporada, por el impactante final que dejó la temporada anterior. Bee, Jinx y compañía regresan en el mes de noviembre en Netflix. Más del universo. La última, por fin, entrega de Venom de Tom Hardy como Eddie Brock, llega a los cines sin alguna idea de qué trata o sobre quién veremos como antagonista. Retomamos desde esa escena de No Way Home, que tal vez deje consecuencias grandes en el multiverso arácnido. ¿Saldrá ahora sí un Spider-Man enfrentándose con Venom? Venom 3 está prevista para el 8 de noviembre. Paramount Picture prepara el éxito del siguiente invierno con la tercera parte de Sonic al erizo, ahora con la integración del personaje Shadow. Con solo una imagen oficial, esperamos el estreno de Sonic 3 para el 20 de diciembre. Después del spin-off de JinBee, es momento de continuar con la sangrienta trama de los peores héroes del planeta. En este mundo de personas con y sin poderes, que va a colisionar de la manera más violenta que solo esta serie de Amazon conoce. Victoria Newman está más cerca que nunca de la oficina presidencial y bajo el músculo de Homelander. Butcher, a quien solo le quedan unos meses de vida, ha perdido al hijo de Becca, así como su trabajo de líder en The Boys. El resto del equipo está harto de sus mentiras. Con riesgos más peligrosos que nunca, tienen que encontrar una manera de trabajar juntos y salvar el mundo antes de que sea demasiado tarde. La temporada de The Boys número 4 llega en algún punto del 2024. Uno de los aspectos más elogiados en The Batman fue su grupo de villanos. Entre ellos, sobresalió el trabajo de un irreconocible Colin Farrell, como Oswald Cobalt-Bott, también llamado El Pingüino. Se trata de un criminal de ciudad gótica con hambre de poder y cierta inteligencia para llegar a sus objetivos. Tras el final de The Batman, donde se presume que El Pingüino será el nuevo líder criminal de Gotham, HBO dio luz verde a una serie donde se explorará el futuro del personaje. Es una serie imperdible para quienes disfrutaron la primera cinta. Aún sin fecha de estreno, esperamos esta serie solo por HBO Max. Estos son los estrenos más llamativos del 2024. Si me faltó mencionar uno, no dudes dejarlo en los comentarios. Agradezco que me hayas brindado parte de tu tiempo. Felices fiestas, feliz 2024, y nos vemos en un próximo video. Adiós. Bye.